Música Pero es la doceava carrera contra las adicciones a nivel nacional, entonces aquí en el estado llevamos la segunda carrera y vamos muy bien listos para el día 28, el domingo, para llevar a cabo la carrera. ¿Por primera vez se lleva a cabo en Manzanillo? Sí, por primera vez aquí en Manzanillo, hace un año se llevó a cabo en Bolima, esta vez somos sede aquí en Manzanillo, Centro de Integración Góvena en Manzanillo, el próximo año será en Tecomán. ¿Cuántos inscritos hay hasta el momento? Aproximadamente llevamos un número de 350 participantes, un poquito más los que se inscriban hoy o mañana y cerramos las inscripciones el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, es cuando se cierran totalmente las inscripciones y también para estar entregando los kits ya con las playeras, los números, las pulseras que van a llevar, van a distinguir las diferentes categorías en la carrera. Muy bien, ¿nos puede decir cuántas categorías va a haber? Bien, pues van a ser 10 kilómetros, 5 kilómetros y 3 kilómetros va a ser la caminata. Entonces estamos invitando a todo el público para que vaya. Además va a haber un circuito infantil en donde van a poder estar los niños, van a poder saltar, correr y divertirse. Y bueno, tienen que acudir a Centro de Integración Góvenil en la avenida Elia Zamora Verduzco, 961 en el barrio 4. Ahí estamos instalados y ahí vamos a estar inscribiendo a todas las personas que aún no han ido a inscribirse y tienen el interés de ir a participar con nosotros. En Tecomán y en Colima, que también son lugares donde están inscribiendo, tenemos ya un gran número de personas que se han inscrito y también personas que vienen de Jalisco, del estado Jalisco, de Michoacán, han estado hablando para participar en la carrera. Entonces va a ser una carrera muy bonita y pienso que va a estar muy bien. Les pedimos por favor que utilicen las vías alternas, que si van para el boulevard, pues utilicen la Elia Zamora Verduzco a la avenida de las Gaviotas, donde está el Seguro Social. Por eso hay que se desvíen para que permitan que se lleve a cabo este evento y que va a ser beneficio para toda la comunidad, ya que estamos promoviendo estilos de vida saludables y sobre todo la prevención de adicciones. Entonces, vamos a ser un día también familiar, va a estar la caminata, entonces pueden llevar a sus niños, pueden ir ellos, los adultos, los padres, y pues sus hijos van a estar bien cuidados porque vamos a tener un circuito ahí muy bien protegido, vamos a tener atención también médica, bueno, tratamos de que sea todo perfectamente cubierto, todas las necesidades, entonces van a estar, nosotros vamos a estar con la mayor disposición para poder atenderlos como sea.